No sé el nombre de verdad Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Le harían falta letras a abecedario Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes Al hacerme así la vida desgraciada Ojalá Y te encuentres a quien por mi te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes A las hernias y la vida desgraciada Ojalá Y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace a una fría Menancolía Que te desea no dejar de respirar Ojalá Ojalá Y te encuentres a quien por mi te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Ojalá 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 Ojalá